¿Cuál es el problema que hay? ¿Qué te pasó? El inspector. Bueno, pero aquí está, me llamo que ese Rodríguez Rodríguez. Buenas tardes, buenas tardes. Permiso, no me toques. No puede estar grabado. No, me da la gana. Me llamo que ese Rodríguez Rodríguez, soy activista de los derechos humanos, preso político del régimen Castro. Bueno, aquí encontramos un muchacho que se encuentra vendiendo unos plátanos, que vengan a apreciar, unos tomates, unas cabezas de ajo, y las inspectoras aquí presentes le quieren meter una muta, muchachos. ¿Entienden? Con toda la necesidad, con toda la necesidad que tiene el pueblo de hambre y de miseria, con todos los productos que venden por el Estado, mandados por el gobierno, carísimo. ¿Me entienden? Entonces, le quieren meter una muta, muchachos. Aquí pueden apreciar a las inspectoras. Aquí, miren el muchacho. Miren tu nombre y tu apellido. ¿Qué ya tú tienes? 20. Estas son las cosas que suceden, que el régimen Castro, ¿entienden? Tiene el pueblo pasando hambre, pasando necesidades, ¿me entienden? Entonces, un joven de 20 años que se quiere ganar la vida, ¿me entienden? Porque sabe que este país es tremenda necesidad, no hay trabajo, no hay comida, y le quieren meter una muta. Joven de 20 años. Aquí lo vemos, ¿verdad? Mirad aquí las inspectoras. Las inspectoras. Aquí presentes. Aquí. Juega para feo. Las inspectoras. Ahora tú vas a una cooperativa del Estado y todo está caro. Productos carísimos. ¿Me entienden? Entonces, lo que hace el muchacho, ganarse. ¿Me entienden? 20 pesos. 10 pesos. ¿Eh? Porque lo que está vendiendo él es un poco de tomate, unas manas de plátano, unas cabezas de ajo. Míralo ahí. Míralo ahí. Sin necesidad de ninguna. Me habla ahí. Miran las inspectoras. Por aquí le habla que ese Rodríguez Rodríguez, activista de los derechos humanos. Me habla ahí. Entonces, son cosas que pasan. Cosas que suceden. ¿Me entienden? Cosas que suceden. Bien. La necesidad del pueblo. Pues, pues,